Música Mira Karen, encontré este libro que me gustó mucho cuando lo leí Qué bueno que lo tiene esta biblioteca Cuento de Navidad de Charles Dickens Fíjate que es un libro de un escritor inglés, como te decía, de Charles Dickens Y cuando tenía menos edad que tú Me lo regaló un padrino que quise mucho Y esta fue realmente mi primera lectura Se trata de la historia de una persona al término de su vida ya grande Que seguramente reconocerás por su nombre Se llamaba Scrooge ¿Verdad? Y él era un viejo avaro y cascarrabias Pero me llamó mucho la atención la historia de él Porque pareciera que cuando nosotros vamos envejeciendo En ocasiones Vamos perdiendo las virtudes que todos los niños tienen Magistrado Ropeza, es cierto que todos los niños tenemos los mismos derechos ¿Verdad? Claro, todos los niños, los adultos, los adultos mayores Tienen los mismos derechos Porque la constitución prohíbe Toda discriminación en razón de la edad El artículo primero Ese que seguramente ya estás viendo en tus clases de civismo Y que te explican que la constitución es la norma fundamental Y allí, desde el primer artículo se dice que ninguna persona Niños, niñas, adultos, adultos mayores Puede ser discriminada en razón de la edad ¿Y también los niños que no pueden ver, escuchar o caminar? Sí, la igualdad de derechos no significa que todos seamos estándares Hay niños, niñas, altos, bajos, delgados, más fornidos Entonces la igualdad se basa en la diferencia Que todos los seres humanos tenemos Pero que la ley es lo más importante Los debe de tratar iguales ¡Suscríbete al canal!